Saludos y bienvenidos a la serie de videos sobre cómo utilizar ACE, AES Direct. Mi nombre es Maritza Torres, trabajo para el Data Collection Branch, Government and Trade Management Division, de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Esta serie de videos se va a componer de nueve videos en total, así que si necesitan asistencia con un tema o sección en específico, pueden utilizar las ocho secciones adicionales. En este primer capítulo, capítulo número uno, vamos a discutir cómo accesar AES Direct. Antes de comenzar, es bien importante que consideren que para una mayor compatibilidad con el sistema, utilicen de navegador Internet Explorer. Para accesar a AES Direct, van a ingresar en su navegador a ce.cbp.dhs.gov. Y esta página los va a llevar a la página donde van a ingresar sus credenciales, luego de que se registraron para su cuenta y recibieron el correo electrónico de aduanas con el nombre de usuario o username. Una vez estén en la página, van a ingresar su nombre de usuario, user ID. Van a ingresar también su contraseña o password. Luego de que ingresen a la cuenta, van a seleccionar la pestaña de Accounts. En la parte izquierda de la pantalla, pueden ver debajo de Select Account Type o seleccionar el tipo de cuenta, que tienen una opción para cambiar el view o la vista, y van a seleccionar del menú de opciones, Exporter, para exportador. Luego presionen Go. El próximo paso será presionar Submit AES Direct Filings, pero bien importante, antes de que lo presionen, tienen que asegurarse que el bloqueador de pantallas, Pop-Up Blocker, esté desactivado en su navegador. Una vez presionen Submit AES Direct Filings, si es la primera vez que accesan AES Direct, van a ser dirigidos a las declaraciones de certificación. Luego de que estén de acuerdo con las declaraciones de certificación, van a ser dirigidos al historial de envío, Shipment Manager. Esto concluye el capítulo 1 de la serie de videos sobre cómo utilizar AES Direct. Ahora pasaremos al capítulo 2, donde vamos a discutir cómo crear una transmisión de exportación electrónica, específicamente el paso número 1 para la información del envío.